El corzo o Capreolus capreolus se puede considerar una especie con gran adaptación al medio ambiente por la variedad de hábitats por los que se distribuye y especies vegetales que consume. Además, se encuentra en diferentes latitudes y altitudes. Puede ocupar todo tipo de medios forestales o bosques con condiciones más duras, como son los matorrales y zonas adhesadas. A primeros de mayo, las hembras adultas dan a luz a sus crías. La camada depende de la edad y peso de la corza y de la climatología, aunque lo normal es de una a dos crías que permanecerán escondidas en la vegetación durante uno o dos meses. A principios de verano, el corzo se vuelve fuertemente territorial, pues entra en la época de celo. Corro de brujas es el nombre que reciben las marcas en la vegetación, con forma circular o de ocho, producidas al correr los machos detrás de las hembras. Bienvenidos al apasionante mundo del corzo. Gracias. 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 Gracias.